Hola, bienvenidos al canal de TenorChart en español. Para el día de hoy traemos un video bastante interesante, y es que te queremos mostrar la manera más fácil de cómo transferir tu chat de WhatsApp desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. Todos sabemos que los dispositivos iOS y los dispositivos Android traen sistema operativo totalmente diferente, y por eso se hace casi imposible la transferencia de WhatsApp entre estos dos dispositivos. El día de hoy te vamos a enseñar tres formas de cómo transferir tu chat de WhatsApp en caso de que te estés cambiando de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. Comencemos con la primera manera. La primera manera es exportando el chat a través de correo electrónico. Para esto vamos a situarnos en el chat que queremos exportar. En este caso vamos a ir a este chat, vamos a ir a las opciones de nuestro chat, o a los tres puntitos, y vamos a dar en la opción que dice más. Aquí vamos a ver el apartado que dice exportar chat. Oprimimos esa parte y vamos a ver que nos da diferentes opciones para poder transferir los datos. Aquí vamos a elegir la opción de Outlook o la opción de Gmail dependiendo la plataforma que utilicen para correo electrónico. En este caso sería Gmail. Aquí sería como enviar un correo electrónico común y corriente. Si se fijan se ha adjuntado el chat y aquí vamos a poner para quién sería este chat. Una vez ingresado el correo electrónico le damos en enviar y aquí llegaría el correo electrónico con el chat adjuntado que acabamos de hacer. Vamos a revisar nuestra bandeja de entrada en el dispositivo iOS y vamos a verificar de que realmente nos haya llegado el chat que acabamos de exportar. Si se fijan por acá lo tenemos, aquí tenemos unos cuantos correos que acabamos de enviar. Vamos a abrir el primero y aquí vamos a ver el chat que acabamos de enviar. Le damos en abrir y por aquí tendríamos los mensajes del chat que acabamos de exportar. Cabe mencionar que no es una vista igual que como la veríamos en WhatsApp pero por el momento es una de las formas que tenemos de transferir nuestros chats. La otra forma de transferir los chats de WhatsApp entre estos dos dispositivos es a través de la nube de Dropbox. Para esto obviamente tenemos que tener una cuenta y luego de eso vamos a ubicar nuevamente el chat que vamos a transferir. Hacemos los mismos pasos anteriores, irnos a los tres puntitos, le damos en la opción de más y luego en exportar chat. En este caso en lugar de escoger el correo electrónico vamos a elegir la parte que dice agregar a Dropbox. Le vamos a dar en agregar y listo. Eso sería todo lo que tienen que hacer para agregar este chat a la nube de Dropbox. En este caso dice que el archivo ya existe porque anteriormente había hecho una copia en esta misma nube. Le doy en reemplazar y eso sería básicamente todo. Ahora vamos a ir a nuestra nube de Dropbox en nuestro dispositivo Android y vamos a ver el chat que acabamos de adjuntar. Para esto vamos a irnos a nuestro inicio. Aquí vamos a ver el chat que acabamos de exportar en nuestro inicio. Lo que tenemos que hacer es darle los tres puntitos y darle donde dice compartir. Esto nuevamente se va a enviar como si fuese un correo electrónico. Tenemos que poner el correo electrónico que tenemos registrado en el dispositivo iOS para luego enviarlo. Una vez colocado el correo electrónico le damos en compartir y aquí llegaría el correo electrónico con el enlace para poder abrir el archivo en la nube de Dropbox. Nuevamente vamos a ir a nuestro iPhone y vamos a abrir nuestro correo electrónico para ver el enlace. Abrimos por acá y vamos a ver esta parte que dice ver archivo. Automáticamente se va a abrir la nube de Dropbox. Le damos en permitir. Y si se fijan por acá tenemos nuevamente los mensajes que teníamos en el chat que acabamos de exportar. Es algo similar al proceso anterior pero sería un segundo método para poder transferir los datos. El tercer método que vamos a utilizar es el recomendado ya que vamos a poder transferir los datos de WhatsApp de una manera completa hacia el dispositivo Android y vamos a poder verificarlo directamente en nuestra aplicación de WhatsApp. Y bien chicos, para esto vamos a ir a nuestro ordenador porque tenemos que instalar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp para así poder transferir nuestros datos de WhatsApp de una manera total y sin ninguna pérdida. Vamos a ir a la página oficial de Tenochart para descargar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp. Para esto simplemente vamos a ir a los links que yo les voy a dejar en la descripción de este video para que puedan acceder de manera directa. Y vamos a dar por acá donde dice descargar gratis en caso de que estén utilizando sistema operativo Windows. Si están utilizando sistema operativo Mac OS pues pueden hacer clic por acá y pueden descargar esa versión. En este caso damos por acá, descargar gratis y automáticamente se empezará a descargar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp. Una vez descargado simplemente le damos en abrir archivo le damos los permisos de administrador para poder instalarlo y vamos a ver que de manera automática se va a empezar a instalar nuestro software. Es algo que no tarda tanto así que simplemente vamos a esperar unos dos minutos para ya tener nuestro programa de iCarphone totalmente instalado. Una vez ya instalado nuestro software vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y aquí vamos a ver nuestra primera pantalla de trabajo. Vamos a maximizar esta parte para tener una mejor visualización y vamos a ver las diferentes aplicaciones de mensajería que podemos transferir. En este caso tenemos WhatsApp, WhatsApp Business, Line y otras aplicaciones más. Para este caso vamos a utilizar la aplicación de WhatsApp Messenger que es la que vamos a transferir entre estos dos dispositivos. Bien, hay dos formas de cómo transferir los datos de WhatsApp entre estos dos dispositivos. La primera es a través de la transferencia directa conectándolos a través del cable USB de manera simultánea y la segunda es a través de una copia de seguridad que hayamos hecho para luego restaurarla. En este caso vamos a utilizar la transferencia directa conectando los dos dispositivos a través del cable USB. Luego de haberlos conectado vamos a asegurarnos de que el dispositivo origen sea el dispositivo Android y que el dispositivo destino sea el dispositivo iOS. Le damos en transferir. Aquí nuevamente sale el mensaje de que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo destino en este caso en el dispositivo iOS tenemos que hacer una copia de seguridad para no perderla. Como no tenemos ninguna información de WhatsApp en este dispositivo iPhone le vamos a dar en continuar. De igual forma en el dispositivo destino tenemos que hacer una copia de seguridad local yéndonos a nuestra aplicación de WhatsApp. Luego de haber hecho esta copia de seguridad le damos en continuar. Nuevamente se van a obtener todos los datos de WhatsApp. Seguido de este paso tendremos que colocar nuestro número telefónico para confirmar de que realmente esta copia de seguridad nos pertenece y así poder transferirlo al dispositivo iOS. Luego de haber colocado nuestro número telefónico nos va a llegar un mensaje con un código para poder verificar esta información. Verificamos con el código y automáticamente pasaría a generar los datos restaurados. Luego de haberse realizado este cuarto paso vamos a ir a restablecer el dispositivo destino. Es decir, nuestro dispositivo iOS se va a reiniciar. Este reinicio no implica borrar ninguno de nuestros datos. Es simplemente para poder transferir los datos de WhatsApp. En este paso tenemos que abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo iOS y le damos en la parte que dice iniciar sesión. Debemos desactivar la opción buscar mi iPhone si la tenemos activada en el dispositivo iOS. Esto se hace de una manera bastante simple. Vamos a ir a los ajustes de nuestro dispositivo iOS y vamos a hacer clic en la parte donde está nuestro nombre y nuestro correo electrónico. Luego de esto vamos a ir a la parte que dice buscar mi iPhone. Ahí vamos a ver que buscar mi iPhone está activado. Desmarcamos esta opción y nos toca poner nuestra contraseña para hacer este proceso. Vamos a ir a la configuración de nuestro iPhone. Acá donde aparece nuestro nombre le vamos a dar por acá. Donde dice encontrar lo vamos a desactivar. Esta parte aquí también nos dice buscar mi iPhone lo vamos a desactivar. Vamos a ingresar nuestra contraseña. Listo, por acá ven que ya la parte de buscar mi iPhone está desactivado. Así que vamos a volver a nuestra PC para intentar hacer este proceso. Una vez se haya desactivado el buscar mi iPhone le damos en inténtelo de nuevo y automáticamente se empezaría a restaurar el dispositivo para transferir los datos con éxito. Aquí nos aparece el mensaje de que se ha realizado la transferencia. Los datos del WhatsApp del dispositivo Android ZTE han sido transferidos al dispositivo iPhone 7 Plus. Así que vamos a verificar esta información. Bien chicos, una vez hayamos realizado los pasos anteriores vamos a ver que en el dispositivo Android la cuenta de WhatsApp se ha desactivado porque ya hemos verificado nuestra cuenta en la copia de seguridad para poder transferirla a este dispositivo iOS. Luego de esto, en nuestro dispositivo iOS luego de que suba del respaldo pues vamos a abrir la aplicación de WhatsApp que ya hemos descargado previamente y vamos a colocar nuestro número telefónico. Tiene que ser el mismo número telefónico que teníamos en el dispositivo Android porque esa es la que contiene la copia de seguridad. Listo, luego de haberse verificado nuestro número telefónico no tendremos que restaurar ninguna información porque ya la hemos restaurado a través del ordenador. Saltaríamos al paso de colocar nuestro nombre le damos en OK y listo. Aquí tendríamos toda la información de WhatsApp que teníamos en el dispositivo Android. Quizás lo vean difuminado y es porque hay un número telefónico que no es conveniente mostrar. Pero eso sería básicamente todo para poder transferir la información de WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS de una manera bastante fácil y sin pérdida de datos. Y nada chicos, espero que el video les haya gustado que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!